El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide a la Unión Europea que se haga cargo de más de 800 milicianos de Estado Islámico que el gobierno norteamericano ha capturado en Siria. Trump quiere que se les juzgue en Europa. Dice que de no hacerlo, la alternativa sería dejarles libres. El presidente de Estados Unidos ha asegurado este domingo a través de Twitter que su gobierno ha pedido a sus aliados europeos que tomen de vuelta a unos 800 milicianos de Estado Islámico. Pero, capturados por las fuerzas norteamericanas en Siria para luego juzgarles, ya que la alternativa sería ponerles en libertad. Estados Unidos ha solicitado a Reino Unido, Francia, Alemania y otros aliados europeos que tomen de vuelta a más de 800 milicianos de Estado Islámico que capturamos en Siria y les procesen. El califato está preparado para caer. La alternativa a esto no es nada buena, ya que nos veríamos forzados a dejarles en libertad. Según ha afirmado Trump, Estados Unidos quiere evitar a toda costa que estos milicianos entren en Europa, donde, de acuerdo con sus informes de seguridad, es donde iban a ser enviados por Estado Islámico. Hacemos tanto y nos gastamos tanto dinero que ya es hora de que otros den un paso hacia adelante y hagan el trabajo que son tan capaces de hacer. Nos vamos a retirar, en cuanto consigamos la victoria, un 100% segura sobre el Estado Islámico. Las fuerzas apoyadas por Estados Unidos en Siria están desplegadas con el objetivo de recuperar el último bastión de Estado Islámico en el país, un pequeño enclave al lado del río Eufrates.